Cuando el clima cambia y el algodoncillo se marchita, las mariposas monarcas se embarcan en una peligrosa migración de Estados Unidos a México en busca de néctar. Ante la deforestación y el cambio climático, viajan por su supervivencia y la de sus descendientes. Su historia podría ser una de sufrimiento, pero yo la veo como una de poder y persistencia. Al igual que las monarcas, las madres que migran de América Latina a Estados Unidos enfrentan obstáculos extremos. Crean su futuro y el de sus hijos a pesar de la desigualdad, las políticas dañinas y una pandemia global. También pudiéramos verlas como víctimas. En cambio, veo resistencia. A esta la llamo resiliencia imperativa, un enfoque estratégico para seguir adelante. La resiliencia imperativa suena como cuando Adelina me dijo, Cada vez que algo parece estresante, simplemente no pienso en ello. Solo digo, va a haber otro día en el que puedas mejorarlo. O Elvira explicándome, tienes que aceptarlo y adaptarte. Crear algo bueno para que no te concentres en el malo. Parece como relaciones íntimas que brindan el apoyo que las madres necesitan para cumplir con sus metas. Se siente como una chispa cuando ese momento de oración lleva un mensaje de Dios. Resuena a través de la sabiduría transmitida por madres y abuelas para ayudar a sus hijas a soñar en grande. Pero al igual que una ola de frío sorprende a las monarcas, la pandemia de coronavirus devastó a las madres migrantes. Estas mujeres perdieron el trabajo y se encerraron en sus casas para proteger a sus hijos. Como dice Jacqueline, fue como un trauma. Tenía miedo de lo que sucedería si me enfermaba. Durante tres meses no salí para nada. Mujeres como Jacqueline necesitan lo esencial, como comida, pañales y atención médica. Necesitan protección contra la violencia doméstica y un camino claro hacia la ciudadanía. Los políticos deben construir un hogar más acogedor para esas mujeres migrantes. En New Haven, los niños construyen estaciones de paso para las monarcas, donde las mariposas se alimentan durante su larga migración. Al igual que los monarcas, no tenemos que obligar a las mujeres migrantes a sufrir o pasar hambre. Podemos trabajar juntos para crear un hogar más nutritivo y justo para nuestros vecinos.